¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Meli y vamos a divertirnos un rato Capturando un nuevo Pokémoncito legendario Vamos aquí, estoy volando a junto de Galletano Vamos a ver qué galletita nos da A ver... Has completado 11 TAs grupales Está claro que te mereces una buena galleta muy especial La de Kyurem Perfecto, a ver qué pistas nos da Kyuremcito Tu 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 Se está grabando, bien Si es que escalando por la montaña nevada Me alcanzó una ventisca de padre y señor mío Pensaba que no lo contaba Bueno mira, tuve que refugiar en una cueva y todo En una cueva, eh Más que cueva, aquello era un cuevón tan grande Que parecía un auténtico laberinto Pero no disfrutaba Pero yo disfrutaba como un enano Que te caerás Mientras estaba explorando tan ricamente Y no va y se mueve un muro de hielo de repente Y yo pensando ¡Ay! Hasta aquí hemos llegado Pues fíjate tú Cuando aguacé la mirada Me di cuenta de que era el mismísimo Kyurem Que cómo te has quedado Ahora que llevas tal Vale Escalando en una tal Pues Vamos a ver Aquí En una cueva helada A ver Vamos a Gruta Es que aquí el de la gruta no me mola Vamos a ver aquí Una cueva En una montaña helada Pues a ver Dios La verdad Porque No creo que sea No creo que sea Donde la gruta ¿No? Estaría bien Bastante bien Donde la gruta Que está ahí Lo de curarse Donde hay una cueva Por aquí Es que donde la gruta Puede ser Pero no tiene hielo Por este Es que no sé Donde hay una cueva Aquí Vamos a volar A ver Si vemos Desde aquí Volando Volando Alguna cuevecita A ver Donde la gruta Está claro que hay cueva Eso lo tenemos Todos Claro Pero Si estaba escalando No creo que sea ahí Si no me doy una vuelta A la montaña Pero O si no lo busco Pero un cuevón En la montaña Es que aquí ya me estoy saliendo A ver El mayor cuevón Que hay aquí Es la gruta Esta es una entrada No Esta no es una entrada A una cueva ¿No? No Vamos a dejarnos caer aquí Pero aquí no creo que sea La verdad Aquí dentro Sería un poco raro ¿No? Normalmente No hay No hay No hay Gente En los sitios En los que están Yo creo que me tengo que dar Una vuelta Por A ver Mira Contra ese no me he enfrentado Tengo que hacer un día Búsqueda de cosas Un cuevón Pues míralo Aquí está Pero no me tiene Mucha lógica Es que es la única cueva Que me sonaba aquí La verdad Por eso me he venido Vamos a guardar Que puedo liarla Y no queremos liarla Vale Tengo aquí preparado Para hablar con él ¡Curem! Ahí está Churam Churancito Vamos a ver Una hipnosis Esta musiquita Es un poco rara La verdad Vamos a cambiar Para hacerle falsos tortazo Pokémon Ah Que no tengo falso tortazo Claro Que no tengo Al otro Pues Una avalanchita Un golpe cuerpo Algo así Que no le quite mucho Yo creo que puede estar Bastante bien Churancarra susto Se despierta en primer turno Tío Esto es increíble Mancha Lo que no me pasa a mí No he probado Velozbol Estoy bobo Avalancha Yo creo que le quitará menos Uff Uff Pues igual Me quedo aquí Me voy a quedar aquí Pokémon Vamos a Es que podría hacer Algo aquí Pero Paso 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 No quiero liarla Vamos a hacerle Un hipnosis Una hipnosis Que se duerma Y punto pelota Ha evitado el ataque Pues nada Una ventisquita Que me como Hipnosis Bozarrón No me afecta Vamos a ver si A ti te afecta Una hipnosis Ha evitado el ataque Me cago en Todo lo cagable Joé macho Qué pesado Puedes Dormirte De una santa vez Hipnosis He gastado 20 hipnosis Vale Vale Me ha afectado No Tiene esto de Que gastas 2 pps ¿No? Por cada Esto Vale Estamos en una cueva Igual una Ocasobol Va Ya que estoy aquí Con las ultras Voy a intentar Con una ultra Y si no Una ocaso Y listo Ihhh Pareció que lo había Travado Vamos allá Ocasobol Y luego si Es a turnos Pero yo creo que Con ocasos Estando en cueva Dos Tres Que rabia Chaval Vamos a ver Que la están peinando Y se escapa La primera Tío Se ha despertado Que salvaje Chaval Turem Amigo Tiene esto De que gastas 2 pps Por cada Uno Tío Que pesado ¿No? Al menos Se queda dormido Ocasobol Que antes Fue Bastante Bien Falta Un Please No Tío A ver Turnobol Uno Uno Bueno Al menos Ahora se ha girado Tío No puede ser Que una Una Vol Una vez Te de Todas Todas Las vueltas Y la siguiente Salga la primera Tío Se ha despertado Kurem Deja de ser Pesado Vale Vente con Papa Vente con El papa Nah No vistes El ataque Que me gastas Mucho Tío Que pesado Macho Cuando se ponen Pesados Son pesados No se Night No se Aguante Evita El ataque Y me voy a quedar Con el siguiente Me quedo sin Esto Hipnosis Otra ocasión Vol Uno Dos Tres Ay Otra vez Perdonad por los gritos Es que Es que Parece Tan Ya Ultra Bolita Se ha despertado Y me he quedado Sin hipnosis ¿No? ¿O me queda uno? No No me quedan Pues nada A turno volar Se ha dicho Hasta que le Salga de los huevos Capturarse Si no Pues Si llegamos Al Minuto 15 Pues Le corto Rápidamente Con una master Y ya Toma por culo Vamos para allá Vamos a seguir Gastando bolitas Que se viene intenso ¿Por qué te resistes Allí al final De todo? No puedo disminuir Más mi velocidad Te envío una Lujo Bol Por las Flies Una Dos Tres Lujo Hay chico Lujo bol Por gastar No pierdo nada Una Dos Boz Boz Bozarrón Rapizbol Amigobol Un amigobol Venga No sirve empana Pero bueno Una Dos Tres Venga Venga Con un Amigobol Si es que 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 Esto es de risa Esto es de risa No me lo puedo creer Pero bueno Eh Ha estado bien Ha estado bien No nos vamos a quejar No nos vamos a quejar Que luego todo se sabe Espero que el vídeo Os haya gustado Os haya divertido Os haya entretenido Os haya servido Para descubrir Donde está Kyure Y nada Una vez llegados Hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Y más a vuestros amigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo No me falléis